La serie de precios de Bank Inter no ha podido superar los máximos históricos que presentaba en los 7,35 euros y en las últimas semanas hemos visto unas caídas superiores al 10%, lo que han arrastrado a su cotización hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Su comportamiento en este nivel de precios es muy importante. Y es que si al final consigue abandonar este nivel de demanda, podríamos ver unos descensos de otro 10% hasta el nivel clave del medio y largo plazo, situado en los 5,81 euros. Muy atentos a estos precios, ya que son importantes en el medio y largo plazo y es que su pérdida nos confirmaría el cambio de tendencia a largo plazo. A día de hoy lo más correcto sería esperar a que se definiera en uno u otro sentido y solo interesarnos por el banco si al final consigue superar la resistencia de los 7,35 euros, máximos históricos.